Me encanta empezar el día con fuerza y para eso necesito cafeína. Si estáis viendo bien, no necesito café, lo que necesito es mi serum corporal con extracto de café verde. ¡Es una pasada! Por las mañanas lo aplico sobre mi piel limpia y seca con un enérgico masaje en esas zonas que quiero reafirmar. En los brazos lo aplico presionando ligeramente al subir, pero no al bajar. Tenéis que probarlo. Es parte de la nueva gama de los productos 100, que nutren nuestra piel con las propiedades de los alimentos. Son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes. Y es que además, son veganos. Activado el cuerpo, comienza la rutina facial. Súper fácil, vais a ver. Aunque siempre me desmaquillo por la noche, por la mañana me gusta volver a aplicar agua micelar para terminar de limpiar y retirar cualquier resto de maquillaje que haya podido dejar. Voy pasando el algodón con un poco de producto por toda la cara, desde el centro hacia afuera. Y para terminar de dejar la piel limpia y sana, hay que lavar la cara con un gel limpiador. Primero, nos humedecemos un poco la cara y de esta manera el producto se distribuye y actúa mejor. Y finalmente, lo retiramos con agua tibia. Así sí que tenemos la piel lista y preparada para aguantar todo el día y aplicar los productos que queramos. Antes del maquillaje, es importante hidratar la piel. Es algo a lo que muchas veces no le damos importancia, pero que tiene un gran efecto en el resultado final. ¿Os hidratáis antes de maquillaros? Si tenéis algún truquito, dejadlo en comentarios, que siempre nos dan ideas para nuevos vídeos. En mi caso, siempre aplico la crema hidratante en la piel de la cara y el cuello. No os olvidéis de esta parte porque también sufre. Y la aplico desde la barbilla al escote. Lo que más me gusta de esta crema es que deja la piel súper hidratada y suave. ¿Será porque está hecha a base de algodón? El extracto de semilla de algodón es rico en numerosas proteínas y carbohidratos que ayudan a proteger y equilibrar la piel del daño ambiental. Sirve como base para el maquillaje diario, lo cual es ideal cuando no tenemos tiempo que perder por las mañanas. Os hablaba de no perder el tiempo y al final soy yo la que llega tarde. Móvil, llaves, libreta, dinero... Sí, soy de libreta todavía. Y mi crema de manos, que es imprescindible. ¿Os cuento un secreto? Me encanta ir cambiando de crema de manos en función del estado de mi piel. Hay hidratantes con té verde, con rosas silvestres o la nutritiva con papaya. Ahora sí que sí estoy lista, así que si queréis conocer más productos para cuidar vuestra piel o algún que otro consejito, suscribiros al canal y activar las notificaciones con la campanita. Yo de momento me voy, pero pronto os contaré mi rutina de noche. Así que hasta pronto.